Buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, Carlos. Esta noticia, de nuevo, nos está poniendo sobre la pista de esa financiación presuntamente ilegal de Podemos que ya llegaba de tres lados, de Bolivia, de Ecuador y de Venezuela. Y de momento, de momento, sale muchísima información, pero verdaderamente las autoridades judiciales aquí en España no toman la iniciativa, ¿no? Bueno, efectivamente. Hay una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, que la ha presentado Vox, pero de momento no se ha decantado sobre si la acepta o no la acepta. Y hay una segunda instancia trasladada desde la Fiscalía General de Bolivia, porque en la Fiscalía General de Bolivia, como están peleando efectivamente por recuperar el dinero que Evo Morales le regaló a Podemos, han abierto una causa por posible malversación de caudales públicos y han hecho una citación ya a cinco personas, a Baltas Algarzón, a José Luis Rodríguez Zapatero y, por parte de Podemos, a las tres cabezas más significativas en el momento de la fundación, a Pablo Iglesias, en estos momentos vicepresidente español, a Juan Carlos Monedero, que está evidentísimamente detrás de todas las informaciones que están saliendo, y a Íñigo Errejón, en estos momentos en otra formación, en una desgajada de Podemos, pero en aquel momento totalmente implicado en el nacimiento de Podemos. Esa citación, esa solicitud de comparecencia en condición de testigos de estas cinco personas ya ha sido trasladada por la Fiscalía General de Bolivia a la Fiscalía Española. La Fiscalía Española, de nuevo, ahí tampoco ha tomado una determinación sobre lo que va a hacer, pese a que tenemos firmado un convenio de colaboración judicial que nos obliga a cursar esa solicitud, salvo que hagamos una declaración, agarrémonos todos, de que en Bolivia se persigue políticamente a determinada gente. Sería, literalmente, hacer saltar por los aires y volar nuestras relaciones diplomáticas con Bolivia. Esa es la situación y, como estabais comentando, empieza a salir mucha información. Hay una línea de investigación sobre el programa Prometeo. El programa Prometeo llegó a estar dotado con más de 250 millones de dólares. Solamente se ejecutaron 54 porque Rafael Correa fue sacado del Gobierno. Pero durante todo ese tiempo, más de la mitad de los enviados, lo que denominaban los Prometeos, que eran personas becadas, más de la mitad procedieron de España. El inicio de ese programa, el programa Prometeo, era traer catedráticos, matemáticos, acabaron rebajando el nivel y, oh, qué casualidad, muchos de los visitantes eran de extrema izquierda española y unos cuantos eran de Podemos. ¿Quién fue uno de los invitados? Directamente Pablo Iglesias. ¿Con quién estaba relacionado y a quién financió también ese programa Prometeo, según las investigaciones que se están realizando, tanto en Bolivia como en Ecuador ahora, como por último al Supremo Venecionario en el exilio? Pues desde el programa Prometeo se pagó a un centro de pensamiento que se llama CELAG. ¿Quiénes estaban en CELAG? Bueno, pues en CELAG estaban Alfredo Serrano Mancilla, que es uno de los economistas de referencia de Podemos, que ha sido además asesor personal y directo de Nicolás Maduro en materia económica. Estaba de nuevo Juan Carlos Monedero en uno de los comités que comandaban las directrices de este organismo, de CELAG, y estaba en su fase inicial Íñigo Errejón. ¿Qué fue CELAG? CELAG fue el heredero de todos los contratos de la Fundación CEPS cuando los medios de comunicación empezamos a desvelar esos contratos. Yo creo que os acordaréis todos cuando empezamos a sacar información de los contratos a través de los cuales les llegaba el dinero a los que posteriormente, a la cúpula de Podemos, a los que posteriormente formaron el Partido Morado, y les llegaba a través de la Fundación CEPS. Bueno, en el año 14, que es cuando nace, Podemos, casualidades, casualidades, justo cuando se está sacando toda esa información, ¡paf! Desaparecen los contratos de la Fundación CEPS y, oh, qué casualidad, el que empieza a disparar los contratos es CELAG en Ecuador. Es decir, hicieron un traspaso directo para evitar la investigación que estábamos desarrollando los medios. Bueno, en estos momentos, Podemos tiene un problema. Y es que dos de los tres países donde más han trabajado ellos, hay que recordar que eran Venezuela, que era Bolivia y que era Ecuador. En dos de ellos ha cambiado el gobierno. Ya no está Evo Morales en Bolivia, ya no está Rafael Correa en Ecuador. ¿Qué ha ocurrido? Que allí se están pudiendo, por fin, iniciar estas investigaciones. Lo que es lamentable, Jesús Ángel, que tú lo indicabas en el inicio, en el lanzamiento de la noticia, es que no sea España, que es el verdadero país afectado porque tiene una prohibición expresa de que ningún partido puede estar bajo influencia de un país extranjero, ya ni hablar de una dictadura, y en este caso no es de una, es de dos o tres. Bueno, pues que sea España, a través de su fiscalía, el que no esté llevando no solamente el liderazgo, sino que se esté resistiendo a abrir esta investigación. Hay que recordar que en España al Partido Popular se le ha abierto un canal investigando sus finanzas, y es lo que hay que hacer. Al Partido Socialista también le ha tocado con los ERE, pese a que ha habido determinadas historias que se han quedado en el olvido, como una condonación de créditos bancarios de 50 millones de euros, cosa que no ha llegado a ser investigada. Incluso a PNV se le acaba de condenar, en una sanción, a 13 años de prisión a de Miguel, uno de los máximos responsables suyos en Álava. Es decir, en España, al mismo Convergencia y Unión, después de negarse durante mucho tiempo a investigarle, al final está siendo investigado Jordi Puyol y su conexión con Convergencia y Unión. Bueno, ¿qué pasa con Podemos? ¿Tiene bula? ¿A Podemos no se le van a mirar las finanzas, pese a que ya hay dos países que lo están analizando? Pues parece que Podemos tiene derecho de pernada a la hora de la supuesta financiación. Bueno, Carlos, te vemos mañana a las 22 horas aquí en Distrito Televisión, en tu programa con España Escuestas, además con ese programa especial que vas a hacer sobre el 8 de marzo y vas a hablar de todo lo que está pasando alrededor de esa manifestación que más que reivindicar derechos de las mujeres, lo que está haciendo casi es un aquelarre feminista, ¿no? Efectivamente. ¿Y por qué defiendo a las mujeres? ¿Y por qué defiendo a los hombres? Haré el programa sobre el 8M sin compartir nada con el 8M. Carlos, te vemos mañana. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta ahora.